Hola, amigos de Datalab, nuevos seguidores de Datalab. Estamos aquí listos para traerles otro nuevo tema que creemos que es muy relevante desde hace mucho tiempo, pero la verdad es que nunca lo hemos tocado a fondo como lo vamos a hacer el día de hoy. Les vamos a hablar acerca del trabajo como freelance o por consultorías en la ciencia de datos. Creo que la pandemia vino a revolucionar todo, que nos abrió muchísimo los ojos. Sabemos que es bueno, sabemos que es malo, sabemos qué podemos hacer, sabemos que no nos conviene hacer. Entonces, pues, vamos a platicarlo y vamos a ver qué cosas resultan de este interesante tema. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo estás, Dani? Hola, todo bien. Qué gusto volver a platicar con ustedes acá en este espacio. Sí, es verdad. Ya teníamos rato que no nos... Un ratote, sí. Ajá. Carlos, ¿cómo estás tú? Hola, hola. Muy bien, gracias. Muy contento de estar aquí. Milagro de encontrarlos por acá y coincidir con ustedes. Y, pues, muy emocionado. Vamos a ver qué tanto podemos debatir esos temas que hay mucho actualmente con esto, ¿no? Entonces, darles algunos consejitos, algunos guías de cómo vamos a hacer el panorama y cómo está actualmente. Hay mucho, mucho que debatir. Claro, claro. Pero antes de comenzar, este, bueno, si no han ido a escuchar el último episodio de la temporada 3 que marcó nuestro regreso, ya les explicamos ahí por qué nos ausentamos un poquito, pues, vayan y escúchenos. La verdad es que está bien interesante. Hablamos sobre esa carta que escribieron algunas personas para sugiriendo detener un poco el desarrollo de la inteligencia artificial, ¿no? Un tema también algo bastante controversial. Así es que si no lo han escuchado, pues, escuchen este primero y luego van y escuchan a aquel. En el orden que ustedes prefieran, pero no lo dejen pasar porque la verdad es que hay opiniones muy, muy interesantes. Y, pues, es algo en lo que podemos contribuir con el, al conocimiento de toda nuestra audiencia, ¿no? Sin más preámbulo, pues, vamos empezando. Creo que algo de importante antes de hablar de freelance, de consultorías, de sistemas híbridos, de todo lo que está pasando ahora, pues, vale la pena otra vez un poquito recalcar esa necesidad de buenas vacantes, ¿no? ¿A qué nos enfrentamos cuando vemos una vacante que creemos que no sabemos si está bien definida, si en realidad es lo que nosotros queremos hacer, si nuestros skills cumplen con todo lo que la vacante está necesitando? Entonces, no sé. ¿Qué han visto ustedes últimamente? ¿Será que desde el boom de la ciencia de datos y todos los años que ya han pasado ya aprendimos a redactar un poco mejor las vacantes que tenemos para los roles de datos? Lo dudo, lo dudo un poquito, pero creo que sí es un tema muy fundamental, ¿no? Realmente todo esto de frente a partir de ahí empieza, ¿no? Y más que nada también luego se ofre el ánimo, o sea, sí. Este también igual de bien definido, o hay veces que también esas compañías no lo tienen tan bien que están buscando o buscan un perfil para ocupar muchas cosas. Entonces, creo que sí sigue siendo un problema y creo que aquí también se va a ver un poquito más de cómo lo tiene definida a la compañía. Depende mucho de la estructura para ese freelancing, ¿no? Sí. Yo algo que he visto, digo, ahorita nos regresamos a la definición de las vacantes. Lo que he visto es que ya hay más empresas no relacionadas a tecnologías de la información que han estado liberando este tipo de posiciones, ¿no? No sé para qué. La verdad es que yo no me he salido mucho del mundo de tecnologías de la información. Entonces, sé que la ciencia de datos, pues, obviamente abarca, puede ser aplicada en todos los sectores. Lo que me sorprende mucho, al menos aquí en México, es que sí, o sea, lugares como de agricultura, como de desarrollo, no desarrollo, de fábricas de zapatos, otros sectores industriales ya están como interesados en la ciencia de datos. No sé si ustedes han visto algo así. Sí, creo que tiene que ver con lo ampliamente distribuido que han sido los últimos modelos, los más famosos, ¿no? A mí me llama mucho la atención que ahora con los modelos de texto, gente que a lo mejor no estaba enterada de cómo funcionan los datos y demás, al menos ya saben que existen, al menos ya le han preguntado un par de cosas, y eso te da una exposición diferente. Entonces, la gente que está en las empresas, a lo mejor apenas dice dónde usar su celular, pero ya piensan, oye, ¿por qué no estoy haciendo nada con esto de la tecnología que se ve muy interesante? Sí, no sé, incluso ahorita que decías de las vacantes, digo, no sé si ya hay alguien que haya intentado pedirle que te escriba una vacante a algún modelo de texto, y te da una definición genérica, y no sé si alguien ya haya, pues para solventar este tema de que a veces hay un gap entre los equipos técnicos y el equipo de contratación que hayan tratado de mejorar las vacantes a través de los modelos de texto. Yo creo que va a seguir siendo lo mismo, una fin de cuentas tienes que saber decirle a ese modelo de texto, más o menos expresarle qué necesitas, porque igual si sigues dándonos alguna idea muy abierta, va a seguir la vacante sin ser tan concisa como a lo mejor nos gustaría, entonces creo que sigue todavía dejando esa pequeña brecha. De hecho ya se abrió una nueva posición para ese tipo de personas que ya son, ya nada más piden cosas. Hace poco recuerdo ese diálogo en Twitter, ya ven en Twitter los diálogos tan polites que nos aventamos ahí, entonces salió este nuevo rol que se llama Prompt Engineer, que se supone que es un ingeniero que sabe cómo pedir cosas, y salió a raíz precisamente de esto, de que existen estos modelos y que les estamos constantemente pidiendo cosas, pero pues hay que pedirlas bien para que realmente tengan un resultado bueno para nosotros. Entonces pues tengo mis comentarios cerca. Sí, 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 como que creo que es demasiado pronto, pero bueno, creo que ese es tema para otro podcast. Y si volvemos otra vez acá al de las vacantes, el gap que mencionaba Dani, que existe todavía, sí, yo creo que, no sé, sigue habiendo ahí un problema de comunicación, de desarrollo de las vacantes, y creo que a veces incluso también los equipos técnicos nos da flojera hacerlo y las hacemos muy, muy, muy generales. Así como que, ay, con que sepa de esto y de esto y de esto, pues ya estando aquí, ya que ya le decimos exactamente qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Pero suena bien cuando tú estás dentro del equipo y la haces muy generalizada, pero cuando eres el candidato que está viendo la vacante, dices, no, es que, pues, no, en realidad te genera muchas dudas porque no sabes a qué te vas a enfrentar realmente al llegar a la empresa. Así es, y más es como comisión de Dani que a lo mejor se están teniendo ese auge con todo eso, pero realmente piensa que una sola persona puede hacer todo, a lo mejor limpiar los datos, hacer el modelo y todo eso y dar los resultados, pero pues al fin de cuentas realmente en la práctica no con una persona te va a dar todo, ¿no? Entonces, creo que es eso más que nada, que a lo mejor hay quienes no tienen a lo mejor toda esa área como para saber segmentar cómo está. o sea, porque ya a lo mejor ya no hay un poquito de un grupo más especializado. Creo que debe ser más sencillo, pero vamos viendo qué tanto nos encontramos. Sí, sí, sí. Aparte, este, creo que hay un patrón ahí en ese tipo de trabajos que a mí al menos me han comentado muchas personas que conozco. Cuando una vacante está demasiado, la descripción de una vacante está demasiado generalizada, por lo general a veces llegas a esa empresa, digamos que pasaste todos los filtros, y llegas pero te ponen en lista de espera porque, porque sí, o sea, la empresa está utilizando, no sé, Spark, Pandas, qué sé yo, pero todavía no tienen un proyecto definido para la persona. Todavía, solamente saben que necesitan gente y empiezan a reclutar la gente y por eso hacen la vacante tan generalizada, pero una vez que entras te dicen, ah, no, pues espéranos tantito, se está definiendo el proyecto. O el proyecto para el que te contratamos ya no se hizo, pero estamos en desarrollo de otros. O sea, te ponen en lista de espera, cosa que no está mal si te están pagando, pero si tus ambiciones no son esas de estar esperando, sino de estar haciendo cosas, pues no creo que sea muy conveniente. Y bueno, este, qué decir de los que generan, generalizan roles, ¿no? ¿Les ha tocado ver a esos vacantes unicornios? ¿Y que te pagan 10 mil pesos? Sí, por lo menos lo mismo, no se quiere que se haga todo o nada, pero pues no, no está realmente bien definido el alcance, el enfoque, el que se necesita. Tiene malo que ya tenga tanto tiempo, todo esto de datos sigue, a lo mejor estando muy nuevo para ciertas personas. Entonces, pues sí, no, no, una sola persona no va a hacer todo definitivamente. Este, pero para ustedes empezar. Pues es un riesgo, ¿no? Al final de cuentas que tenemos que asumir. Pero si a mí me permiten dar un consejo, yo creo que la relación entre Talent Adquisition y el equipo técnico debe de ser más cercana. Para que, digo, no estoy en contra de las vacantes generalizadas, pero siento que sí las pueden acotar un poquito más. Sí hay unas que están demasiado descabelladas. Entonces, incluso fusionando roles, ¿no? O sea, no somos podólogos. Sí hay personas que les gusta hacer de todo, pero también hay otras que sí tienen su pad un poco más encaminado a cierto rol y pues ahí ya están perdiendo público, ¿no? Si no, si no definen un poco mejor. ¿Y cómo afecta todo esto? Digo, ya hablamos de las vacantes y de lo malo, lo bien que están redactadas. Pero cuando decides ser freelance o cuando decides trabajar para una consultoría, yo creo que es algo que te hace pensar más, ¿no? Genera como más estrés ese pensamiento de incertidumbre, creo yo. Claro. Sí, yo creo que eso es trabajar lo mejor para una consultoría como freelance y tienes como que cierta inestabilidad, podrá ser. Ahora sí que no de esas fuerzas puede ser que haya una consultora que sí te dé un poquito más de certeza, de seguridad, pero creo que en general lo que todos a lo mejor como que sentimos un poquito, ¿no? Que no te da la misma estabilidad que a lo mejor una empresa un poquito más consolidada, que tengas algo ahí, ¿no? Sí. ¿Qué opinas, Ani? Ok, nada más, como consultoras se refieren a las empresas que contratan a estas personas, pero para ubicarlos en otra empresa, ¿no? O sea, y realmente como que ellos te contratan, pero realmente no es una especie de subcontratación. Exacto. Así es. Sí, sí, sí. Pues creo que el tema de las vacantes en ese caso, pues no sé, casi siempre depende de lo que pide también un cliente al final, ¿no? Puede estar tan bien o tan mal definido como esté el equipo interno que está solicitando la vacante. Sí, prácticamente en resumen, ¿no? Sí, lo de freelance ahorita estaba pensando, digo, al final cuando empieces como freelance tienes como dos opciones básicamente para empezar a conseguir trabajo. O tal vez tres, empezar a trabajar con una empresa que ya conoces o con gente que ya conoces, que ya conoce tu trabajo y ya han trabajado antes, depender de tu red cercana para que te recomienden y te empiecen a ampliar las oportunidades o aplicar a cualquier vacante bien o mal definida que te encuentres y tratar de entender qué es lo que quieren de fondo y demostrarles cómo tu perspectiva puede ayudarles a terminar a definir o a mejorar esa parte del proyecto, ¿no? Claro. Sí. Sí, ahora sí que sí necesitan mucho networking en eso del freelance, ¿no? Sí, o sea, hay una serie de habilidades extras aparte del trabajo como tal que ya haces que necesitas desarrollar, como un poquito quitarte la pena de estar molestando a la gente, bueno, no sé, es una línea muy delgada, es una línea muy delgada entre no ser molesto y al mismo tiempo seguir buscando porque si no consigues más trabajo, pues literalmente no comes, ¿no? Yo creo que es una manera de decir arriesgo menos. Digo, siempre cuando vas a un trabajo donde alguien te refirió o conoces a una persona que trabaja ahí, pues te da un poquito más de seguridad, ¿no? Con el simple hecho de decir, bueno, esa persona trabaja ahí y se ve que está bien. No quiere decir que a ti te va a ir igual, ¿no? Porque pues puedes caer en otro equipo, con otros managers, todo totalmente diferente. Pero al menos conoces una persona que está en esa empresa. Cuando aplicas a LinkedIn o en otra plataforma de ofertas de trabajo y no conoces a nadie que trabaja ahí, pues creo que la incertidumbre crece un poco porque es una empresa totalmente desconocida y más si quieres aplicar para la forma remota, ¿no? Porque no los vas a conocer, no sabes en qué lugar vas a caer. Cuando es presencial, pues bueno, dices, ok, pues voy a ir a la oficina, voy a ir a hacer la entrevista. Ahí es como cuando compras una casa o rentas una casa, entras y si te da como que esa sensación de comodidad, dices, ah, sí, sí, aquí es. Pero eso es en presencial, ¿no? Y en remoto, pues no tienes esa opción porque todos los talent acquisition son muy buena onda. Todos te tratan bien y la mayoría te quiere hacer sentir bien para que continúes con el proceso, pero pues después de pasar todos esos filtros de entrevista, pues ahí viene ya lo complicado, ¿no? Y caer a un lugar que totalmente desconocido, pues siempre va a ser un arriesgue para bien o para mal. Sí, claro. Sí, creo que esa modalidad de contractor creo que ha crecido mucho y ahora sí que hay muchísimas consultorías que, a lo mejor hay unas muy famosas o sí, pero yo creo que ya hay muchas pequeñas consultorías que tú ves y bueno, y esto, ¿qué onda? Y al final resulta que no terminas trabajando para ellos, para quién sabe quién, entonces sí, a lo mejor al principio es como que, pues esas dudas, no sé qué onda, cómo va a estar el asunto, el esquema y todo eso. Pero bueno, pues debe tener sus ventajas y desventajas, ¿no? Yo he visto muchas buenas que a lo mejor hay interesantes que son para trabajar en empresas fuera del país, con salarios en dólares y así, pero pues también debe tener sus desventajas, ¿no? Este, a cambio de que a lo mejor también muchas de esas, este, no te dan los mismos beneficios que una empresa ya consolidada, no tienen ni siquiera seguro social o cosas así como para infonavit muy básico, entonces, este, así que si es como poner una balanza, ¿no? ¿Qué tal están esas vacantes? Sí, yo escuché, creo que ya hay una ley, ¿no? Que prohíbe el outsourcing en México, entonces ya por, al menos, las prestaciones de ley ya las deberías de tener. Que hagan sus chanchullos, pues ya es diferente, pero pues esa es otra parte que a nosotros como trabajadores, pues nos, nos concierne, ¿no? ¿Qué es lo que quieres? Hay personas que definitivamente prefieren tener más efectivo que tener prestaciones y eso está bien porque, pues ellos deciden, ¿no? Cómo, cómo quieren vivir y, sí, pues cómo se administran ellos. A lo mejor, a lo mejor alguien quiere pagarse su propio seguro de gastos médicos, pero recibir más, más, más efectivo por parte de la empresa y, pues, eso también está bien, también es vale. Sí, eso iba a decir yo también que espero que te refieras a una consultora que no paga lo del seguro y demás sean empresas internacionales y que no están ubicadas en México y por eso no tienen la obligación de, si es alguien de México, siempre te deben de pagar, sí. Siempre debe estar, cuando menos lo de ley incluido ahí en el paquete. Ya si trabajas con una empresa que está en Estados Unidos y que el cliente es de China y demás, pues ahí sí, ya te toca a ti administrarte, como dice Teresita, ¿no? Sí, el problema es que yo sí he visto que hay así, opciones así, ¿no? Que no necesariamente, bueno, expone que a lo mejor es tu cliente en Estados Unidos y así, pero expone que la empresa es aquí. ¿Sabe cómo usar el asunto? El chiste es que tú tienes un solo salario. Entonces, ayer sí como que es prácticamente una combinación, ¿no? Porque termina siendo como freelance porque a fin de cuentas no estás registrado directamente con una empresa del seguro social y eso. termina recibiendo tu paga y haciendo a lo mejor hasta una factura para cubrir esos impuestos sobre la renta y todo eso, pero a lo mejor te da otras clases de beneficios, pero no tal cual estás registrado. Sí, yo sí visto que hay acciones así. No sé realmente cómo se pasa en esa parte de la ley de contratación. Sí, yo he visto otro caso donde, o sea, trabajas directamente con una empresa extranjera, pero hay empresas globales que se dedican a hacer el contrato de acuerdo a la ley del país. Por ejemplo, una empresa muy famosa, por si quieren investigar, se llama Papaya, así como la fruta. Entonces, esa empresa se dedica simplemente a hacer el contrato legal entre una empresa en el lugar que sea y un empleado en el lugar que sea. Entonces, ya ellos buscan la manera de que el empleado tenga las, esté contratado bajo las leyes del país, pero que también tenga los beneficios que la empresa extranjera le pueda ofrecer, ¿no? No sé, si le ofrecen un bono de, por uso de internet y de luz y todo eso, porque trabaja obviamente remoto, a lo mejor esa empresa puede arreglar que ese dinerito extra, pues, venga libre de impuestos. ¿Cómo le hacen? No sé. Pero eso es parte de su trabajo, ¿no? Y pues esa también es otra buena opción. Sin embargo, pues eso ya es parte de la empresa. O sea, esa no la contratas tú como empleado, sino que si la empresa cuenta con ese servicio de esa empresa, pues está chido, ¿no? Ya te ahorra a ti muchísimo trabajo andarte buscando un contador para ver eso de los impuestos o cambiarte de ISR, de, ay, no sé cómo se le llama esa cosa. El régimen, ajá. El régimen fiscal, ajá. Sí, sí, sí. Sí, ahí puede salir un tema importante de cuando empiezas como freelance, no dejar de lado la parte de los regímenes y las opciones que tienes para trabajar, ¿no? Y qué, como decía Carlos, qué ventaja y qué desventaja tiene cada uno. Ahorita hablaban de, bueno, si me están pagando por honorario y si voy a estar generando una factura, pues también no debe haber una relación o algo que te obligue a trabajar cierto tiempo. No es un riesgo para ti que se acabe el trabajo y también debe ser un riesgo para la empresa el que tú dejes de trabajar. Y por eso no generan relación, este, laboral y demás. Sí, no sé, ahorita mencionaba lo de papá y hay que conocer todas las opciones o las formas en las que puedes recibir tu compensación, este, cuáles te van a generar impuestos, cuáles no. Acercarse también a asesoría, como dicen, financiera y contable de cómo tienes que, este, pues presentar esto ante la entidad fiscal. Sí les puedo decir que hay gente que lleva toda la vida viviendo en la informalidad de fiscal, o sea, que no pagan impuestos, que están, tienen sus negocios, están trabajando y nunca tienen un problema con el SAT o la entidad fiscal, la que quieran. Pero puede ser un, un, este, un freelance que se equivocó en una de las declaraciones. Vas a tener muchos problemas por mucho tiempo. Porque te empiezan a, a perseguir, te empiezan como a identificar y te empiezan a tratar todo el tiempo de estar, este, pues, pidiéndote que demuestres los pagos y demás. Sí, sí, los y no son organizados como yo, que, que no guardo nada de papeles. Sí, exacto. Ahí tengo que decirlo. Que no conservas, o sea, porque tienes que comprobar cosas. Y si no conservamos, no sé, facturas o algunos otros recibos, pues, ahí sí es cuando se complica y, y te metes en, en muchos problemas. Sí, hay que nos diga alguien que sí sepa de lo que está hablando, porque según yo son como cinco años lo que tienes que guardar de información que te puede requerir el SAT al menos en México, hacia atrás. Y pues sí, si no tienes, al rato vas a estar ahí batallando para conseguir los papeles de regreso, ¿no? Y el otro lado que no se debería desaltar cuando empezamos como freelance, que a veces es pesado, es la parte legal, tener un contrato y revisar bien los contratos que estás firmando con las empresas y a qué te obligas y qué no te obligas. Y especialmente importante en la parte de datos, creo yo, porque vas a tener acceso a información y probablemente esto va a incluir un NDA y probablemente los NDA suelen tener cargas muy fuertes, multas muy fuertes sobre qué es vulneración de datos o cuando estás afectando a la información de la empresa. Entonces, si no le pones ojo a eso, también te puede traer mucho problema después. Pero aún si te piden trabajar de fondo, ¿no? Ahí de, ah, pues sí, sin contrato, está bien, y te vamos pagando por acá. Sí, pero cuando llegan los problemas, no hay ninguna base legal de por qué estabas trabajando con ellos, ni de quién iba a ser la responsabilidad de cualquier problema que llegara a haber. Sí, entonces, imagínate, te empiezas a trabajar en una empresa y alguno de los proyectos donde estás trabajando tienen un problema productivo y pierden cierta cantidad de datos de un cliente, ¿no? ¿A quién le van a echar la culpa? ¿A quién van a demandar por eso? ¿No? ¿Quién es el responsable de eso? Y si no tienes un contrato que te avale, te digan, no, mi responsabilidad ha terminado hasta aquí, pues vienen toda clase de problemas. También viene la parte de las empresas que no te pagan y no tienes cómo obligarlos, ¿no? A lo mejor te pagaron bien uno, dos, tres meses, y luego ya dejó de llegar el dinero y no tenías un contrato, no tenías una forma de respaldarte y decir, no, habíamos quedado aquí, íbamos a trabajar durante todo este tiempo bajo estos términos, con estas condiciones, y así, entonces sí, la parte legal, no sé si han tratado de hacer algún contrato alguna vez, son un show esos. Sí, pero es revoltoso. Muchos huecos, ¿no?, que se tienen que llenar para no dejar desprotegido a ambas partes. Pero bueno, Dani, tú aquí nos estás asustando a la gente. Para nada. Con cierta razón, ¿no? O sea, creo que es la parte, de hecho yo creo que si me decidiera por el camino freelance, sería la parte como a la que iría con más miedo, porque es la que desconozco totalmente. Y hay mucho desconocimiento en esa parte y es lo que hace muchas veces a las personas no poder seguir este camino, porque dicen, no, pues yo mejor prefiero estar aquí aburrido, pero estable, en lugar de ir y volar, perseguir tu sueño. Qué sé yo. Y luego también he escuchado mucho que a lo mejor el freelance es luego a veces olvidarte de tu tiempo libre, y ves como que esa tanta libertad a lo mejor de trabajo a la hora que quiero, y así puede ser un arma doble filo. ¿Cómo qué opinas de eso? Sí, yo creo que ya se parece mucho al trabajo remoto. O sea, en ese sentido, son iguales porque pues estás desde casa o en una cafetería donde tú quieras, pero es diferente porque cuando estás remoto sí tienes un contrato de tiempo completo, por lo general. Cuando eres freelance, tienes la opción de trabajar por horas. Entonces tú decides cuántas horas trabajas a tu día, incluso si la empresa te lo facilita, pues puedes decidir qué horario, si en la mañana o en la tarde, depende de si necesitan que estés síncrono con algunas otras personas en ese momento. Si estás totalmente asíncrono, pues yo creo que no hay ningún problema. Pero pues esa es una ventaja que yo creo que tienen los freelancers contra las personas que tenemos un trabajo remoto. Y esa ventaja pues es muy buena. Uno de los problemas es el, al final empiezas a equiparar tu tiempo con el dinero que ganas, ¿no? Cuando estás como freelance. Es bien sencillo. Si tú trabajas ocho horas al día, vas a ganar cierta cantidad. Y si trabajas 16, vas a ganar el doble, ¿no? Aunque sea completamente insalubre hacerlo de esa forma. Y si puedes vender tu fin de semana si quieres y a los clientes realmente mientras les entregues el trabajo realmente no se van a preocupar por ti, ¿no? Las empresas a lo mejor. Yo he escuchado que algunas empresas incluso monitorean, ¿no? Si los empleados están como fuera del tiempo, porque también es un riesgo para ellos. Nunca me ha tocado verlo, pero he escuchado que hay empresas que lo hacen. Pero cuando tú estás bajo tus propios términos, nada te evita que empieces a las siete de la mañana y termines a las ocho de la noche todos los días, de lunes a domingo, por un mero extra, ¿no? Y el otro riesgo que puedes llegar a tener es cuando tienes trabajo que es por proyectos y que realmente lo único que tienes es un deadline, ¿no? No hay ninguna obligación de estar todo el día trabajando. Entonces no pasa nada si no trabajas el lunes o el martes o el miércoles, pero luego el jueves, viernes y sábado se volvió un maratón de trabajo increíble. De todo lo que no hiciste en la semana. De todo lo que no hiciste en la semana, sí. Ahí es donde está... Pues sí, es parte del... Sí, sí, ha sido un arma de doble filo. Y los que en la escuela estábamos, que dejábamos la tarea al final, no nos sirve esa modalidad mucho. Seguramente. Todo para el domingo. Sí. Todo se aprende, ¿no? O sea, al final te puedes enseñar y te puedes aprender a establecer límites. Pero sí, si tienes el mal hábito, lo más seguro es que salga a relucir al momento de que empieces de freelance. Sí, sí, sí. Sí. Yo creo que ya también, digo esto de freelance, se puso tan... No sé si tan de moda o fue tan necesario, que ya también hay muchas plataformas que te evitan mucho estrés, ¿no? Como a ti como individuo. O sea, ya te registras en una plataforma, ellos exhiben tu perfil, tú ya no tienes que andar buscando trabajo porque al contrario, las empresas son las que buscan y deciden si tú, si leyendo tu perfil, eres la persona que hace match con lo que ellos están buscando, te contactan, a lo mejor te hacen algún test, en otras ocasiones no, porque se supone que antes de que tú te des de alta en esas plataformas, ya hiciste test técnicos y entonces, pues ya, empiezas a trabajar directo con la empresa y te ahorran mucho todo esto que hemos mencionado, ¿no? De los contratos y cosas legales. Están, pues, más esclarecidas y hay más... Hay más gente participando ahí, entonces es como si estuvieras trabajando en una empresa virtual. Sí, esa es otra de las ventajas. Pero estaría chido que si algún freelancer tiene otra experiencia a estos happy paths que nosotros hemos estado trabajando aquí, porque supongo que hay muchísimas otras cosas que debemos de considerar, déjenos sus comentarios, será muy interesante tenerlos en mente, leerlos y empezar una discusión acerca de ellos. Porque algo de lo que no hemos tocado mucho, ahorita hemos estado hablando del freelancer en general, pero cuando ya es relacionado a ciencia de datos es muy diferente. En el sentido de, como dice Dani, estás accediendo a datos, estás accediendo a una propiedad que es muy sensible, son datos sensibles y que incluso debes de cuidar hasta si te envían una computadora o tienes que trabajar desde tu misma computadora. ¿Por qué? Porque si ellos te envían una computadora, algo tan sencillo como esto, si ellos te envían una computadora, ellos pueden disponer sobre todo lo que hay en ella, todo, todo, todo. Pero si tú estás trabajando sobre tú, en tu computadora, ellos podrían adueñarse también de todo, siendo que también hay cosas tuyas. Incluso podría surgir en el peor de los casos una demanda por tener datos en tu computadora, sea físicamente. Sabemos que ahorita les voy a dar un ejemplo aquí en mi empresa, o sea, yo no puedo tener datos en la compu a pesar de que ellos me la enviaron. Todo es trabajarlo en la nube, o sea, nadie puede tener datos en su computadora porque las computadoras se pierden, no te la roban, qué sé yo. Entonces, no debe de haber nada ahí. Pero si es tu computadora personal, pues es diferente. A lo mejor el castigo es el mismo, pero es totalmente diferente porque es tuya. Creo que es el ejemplo más claro y más común, ¿no? ¿Qué pasa si te roban tu computadora personal donde estabas trabajando cosas de los clientes? Sí. O sea, va a depender mucho de las condiciones con las que estabas trabajando. No sé, ya, dice Teresita que luego los asusta, ¿no? Si estaba encriptada, no estaba encriptada la máquina. Sí, es que es una línea delgada de a quién le pertenece. No sé, está bien, es lo mío, pero es mi información, no es mi, entonces, si es tema también, como dice Dani, todo tener muy claros aspectos mediante contratos, acuerdos, porque si, todo ese tema de datos es muy importante que actualmente tiene una relevancia y creo que también hay muchas penas sobre el mal uso de ellos. Sí. Sí, yo sé que es la parte que más miedo da, como decía Teresita, lo legal y lo fiscal y todo esto que te puede meter en problemas muy fácilmente. Pero, bueno, al final, en cierta forma tenemos la ventaja de que ya, yo creo que la mayoría ya ha trabajado antes, este, en este ramo ya más o menos ubican y saben el tipo de restricciones que suele haber en las empresas, es un poco pensar por qué existen estas restricciones como lo de las máquinas, ¿no? El hecho de que esté todo en la nube y no se pueda guardar localmente, ¿qué significa? ¿Por qué está ahí esa política y cómo la puedes tú implementar de alguna forma en tu práctica como freelance, ¿no? O cómo te vas a proteger en caso de eso. Sí, sí, es muy, es algo que sí debemos de prestar bastante atención en toda, en cualquier rol de freelance. Ahorita mencionamos los datos porque, pues, no en todos los otros roles se necesitan datos, ¿no? Pero acá que es algo muy sensible. A mí, de hecho, ahorita que mientras estábamos platicando se me ocurría que alguna persona que trabajara freelance para alguna empresa europea nos pudiera platicar de su experiencia porque allá la protección de datos es otro show, ¿no? Es muy diferente a como normalmente lo tenemos acá en Latinoamérica. Entonces, estaría padre que nos dijera qué tan restringidos están, cómo manejan ellos. Supongo que usan VPN para todos, pero estaría padre tener ese punto de vista, saber cómo le están haciendo. Y, pues, hay otro tema que creo que es el que yo menos experiencia tengo porque nunca he estado como freelancer y tengo pocos amigos, la verdad, que son freelancers. Pero hay herramientas, ¿no? Digo, siempre buscan los freelancers la mejor opción para recibir sus pagos, donde les cobren menos impuesto, qué sé yo. Yo creo que eso es algo de lo que, de los primeros pasos que verifica una persona que se ha decidido a ser freelancer. Ustedes que saben del tema. Por efectivo. No impuestos. Por es Bitcoin. Yo lo que he escuchado es lo básico, efectivo, transferencias, pero pues, obviamente, siempre y cuando tengas el tema legal, pues, bien estructurado. Pero sí, no supongo que también debe haber algunas otras formas, ¿no? Él dijo, ahorita Dani, por ahí con criptomonedas, podría, ¿no? Pero, pues, también depende, ¿no? Porque el cliente le va a decir, oye, sube tu dinero aquí y luego me lo mandas. Ándale. También, creo que ese debe ser un punto importante, ¿no? Lo que puede ser estandarizado tanto para ti como que el cliente lo pueda, lo pueda aceptar y no sé. Sí, la mayoría de las empresas, hablando del contratador, va a necesitar que le emitan, alguien le emita una factura de alguna forma por el servicio que estás prestando. O sea, como decía Teresita, puede ser a través de una especie de concentrador o como decían, la consultoría que le pagan a la consultora y luego la consultora se encarga de redistribuir el efectivo. Pero van a necesitar esa factura porque eso les ayuda a reducir sus, vamos, lo meten como parte de sus gastos operativos y eso reduce el margen con el que tienen que pagar impuestos y luego lo que pagan es deducible de algunas formas y todas las empresas tienen estrategias fiscales para tratar de mantener al mínimo los impuestos. Entonces, va a ser difícil que encuentres alguien que te pase así efectivo, al menos en mi experiencia y también es un problema para ti porque luego entras en, aquí en México está el concepto de, se me olvidó cómo se llama, pero algo como incongruencia fiscal o algo donde detectan que estás gastando más dinero del que en teoría tienes. Y eso también es una bandera roja para el SAT y seguramente te van a empezar a molestar eventualmente por eso. Entonces, sí, idealmente, digo, transferencias, digo, no sé, ahí sí, vi por ahí que tenían apuntadas algunas plataformas, no sé quién las apuntó, yo nunca las había escuchado, pero las veces que me ha tocado trabajar así es hacerlo por transferencia, a través de facturas por honorarios o a través del esquema que tenemos aquí asimilado a salarios, pero no, este, no me ha tocado usar una plataforma en particular, ahí no sé a ver. Sí, creo que es lo más común, creo que a las plataformas lo puedo meter un poquito más cuando a lo mejor te tienes un cliente fuera del país, a lo mejor ahí sí porque también este, transferencias a lo mejor puede ser un poquito más complejo transferencias intrabacarias de otros países, este, creo que ahí puede a lo mejor tocas un poquito de tema, a lo mejor por Paypal o otro estilo, pero yo creo que sí dentro del país lo más estándar es una transferencia y ahí te va tu factura, ¿no? Volviendo a lo mismo, hay que tener todo en regla y es difícil. Sí, yo sé que es tedioso, pero hay que tener en regla la parte fiscal, no saben cuánto dinero se va en eso de... Sí. Sí, bueno, no sé, yo he tenido malas experiencias con el SAT, entonces, sí, no lo recomiendo. A todos, sí, tengo y les haces esto. No, pero está padre saberlo. No, facturarlo también, o sea, he escuchado, ninguno de nosotros es contador, creo, entonces no estamos para dar consejos fiscales, pero sí, sí les puedo decir, de repente van a escuchar de gente que te dice, oye, es que tengo un conocido que tú le pasas el... te ayuda a generar una factura y entonces tú recibes el 100% de... Si pueden, aléjense de ese tipo de cosas. O sea, un intermediario que te factura. Sí, o sea, lo que hacen es... Sí, es un intermediario que te factura y te ayuda a reducir la cantidad de impuestos que tienes que pagar, pero de una forma ilegal. eran los que llamaban factureros, ¿no? Ok. Es gente que se dedica a eso, a vender facturas y eso tú lo puedes meter como parte de tus deducciones y entonces reduces la carga fiscal. No sé, no me voy a meter más en ese lío. Evitarlo lo más posible y tratar de tenerlo lo más derecho. Hay mil mecanismos de deducción de impuestos que son legales, para eso es importante al menos consultar a un contador antes de meterse. Que te diga, mira, por tu ramo puedes... Este tipo de cosas los puedes facturar y te pueden resultar en deducciones y cómo puedes reducir los diferentes impuestos que tienes que pagar, ¿no? Claro. Necesitamos un podcast completo de todos... Sí, nomás yo les haría genial. Y todas las cosas que le haces a Daniel, a ver qué tanto... Para que nos siga asustando. No, no, de preferencia alguien que sí sepa. Yo sí me aventé muy salvaje a ser freelance. Yo estaba trabajando en IBM y el año de la pandemia en el 2020, pues no sé, me entró la curiosidad importante, digo, pues junté cierta cantidad de dinero, eran como seis, siete meses de lo que he ganado para poder aventarme y ya renuncié y me puse a hacer trabajos de... Pues yo trabajo principalmente con SAP, Consultoría SAP. Y consultoría SAP es un poquito más fácil porque el modelo de freelance no es tan raro porque muchos proyectos de SAP son proyectos a corto plazo, son tres, seis, nueve meses. Entonces, no es tan raro que te contraten por tres meses y luego otra vez ya se acaba el proyecto. Ok. De este lado creo que no es tan difícil, no sé cómo sea en ciencia de datos en particular, la parte de los datos. Ah, pues me aventé, ya tenía por ahí un cliente, me puse a trabajar con este cliente, conseguí un par más, me pasó todo lo que les platiqué es me pasó de dejar el trabajo para el final, tenía un proyecto que estaba planteado para tres meses y empecé el segundo mes porque así como dice Carlos, yo siempre fui de la escuela a dejar el trabajo hacia el final y aprendes a la mala y la cantidad de estrés fue horrible, fue horrible la cantidad de estrés que me provocó eso y pues tuve que aprender a poner orden y a ponerme a trabajar, a tener mi, o sea, mi propia oficina para tener mi espacio aparte de para trabajar. Antes de tener este espacio, aunque estábamos todos de forma remota y todas las empresas estaban trabajando de forma remota por lo de la pandemia, yo me fui a trabajar un coworking y fui aquí a donde íbamos donde estaban dando las conferencias, este, ahí renté un espacio porque separar el trabajo de la casa es muy difícil, de tu vida personal es muy difícil, si trabajas, donde duermes y donde comes y todo se vuelve complicado y de repente estás acostado y de repente piensas en una solución y te pones a trabajar y al mismo tiempo te da, es horrible, entonces tuve que hacer un espacio físico entre mi trabajo y mi vida personal para poder tratar de avanzar de alguna forma con mis pendientes. Sí, la parte del SAT al principio no tenía una contadora, estuve haciendo las declaraciones como pude, pagué muchísimos impuestos y demás por eso. Sí, si nos, estaría bien padre que nos contaras toda tu experiencia full, Dani, porque a veces nos gusta mucho aprender en cabeza ajena. Sí, oye Dani, ahora que tú tienes experiencia, ¿cuál dirías tú que es como que el paso así, paso seguro para dar ese salto en cuanto en un trabajo mala o feliz? Sí. En base a tu experiencia que es este, así, así, hacia esos pasos para que no morieras del intento. Sí, ya mencioné dos importantes, creo, una es la, tener bien llegada la parte legal y la parte fiscal, o sea, todo lo de impuestos y cómo vas a relacionarte con tus clientes es muy importante. El otro es tener un colchón porque es un, es muy variable si vas a tener o no vas a tener efectivo en los meses. Ah, en los días. Sí, sobre un tiempo, sobre todo si no tienes a un cliente identificado cuando ya vas a hacer el salto. Lo que les decía sobre, es muy importante que empiece a trabajar de freelance sobre un área que ya conoces, que yo creo que es la mayoría, ¿no? La mayoría trabaja y dice, oye, por este trabajo por fuera me pueden pagar esto y por la empresa me están pagando esto y es como donde pueden encontrar ese gap y poder saltar hacia hacer freelance, pero sí es importante que conozcan el ramo donde se van a meter para que sepan cómo está el mercado, qué práctica más suele hablar, qué van a esperar de ustedes los clientes y que eso no te vaya a afectar en el futuro, ¿no? Y el otro, sí, quitarse un poco la pena, hay que estar contactando gente, hay que estar aprendiendo, es difícil, por ejemplo, yo soy muy introvertido, a mí esa parte siempre se me ha hecho muy difícil de estar contactando a las personas y estar, este, buscando, buscando y molestando. Sí. ¿Qué más necesitas? ¿Tienes que tener bien un portafolio, el networking, qué sé que con esto es más sencillo? Networking es importante, el portafolio ayuda mucho si, por ejemplo, en la parte de ciencia de datos si pudieras resumir qué es lo que has hecho, es como una carta de presentación o algo que le puedes dar a tus clientes. Acuérdate que por muy bueno que seas en tu trabajo normal, si estabas trabajando por una empresa en realidad están contratando a la empresa, a ti no te conocen, ¿no? Y a menos de que seas un influencer en el área en la que estás trabajando o de alguna forma seas famoso, te conozcan por algo, la verdad la gente no sabe quién eres, ¿no? Entonces, si tienes dos formas de presentarte, una puede ser como acercarte, tratar de entender lo que están haciendo los clientes y proponer de alguna forma, ah, por el tipo de problema que me estás diciendo en mi experiencia he visto que podemos hacer esto, a veces algo que les haga sentido y que ellos sientan esa experiencia y ese soporte de tu lado y el otro es el portafolio como tal que puedes llegar y decir, mira, yo he hecho todo esto, veo que tienes esta clase de problemas, a diferencia de buscar un trabajo, creo, creo que el grado de responsabilidad personal que vas a tener con ese proyecto es muchísimo más alto que si trabajas nada más en el equipo, si te contratan a través de una empresa, entonces es importante que también expreses ese grado de compromiso cuando te comunicas con los equipos con los que vas a trabajar. Si no se le ocurre a otra, a ustedes les ocurre algo más? Yo creo que sacaría a la vista un skill que a mí siempre se me complica, pero que siempre lo menciona todo mundo, es el de estimación. Como dice Dani, como adquieres un nivel de responsabilidad más personal porque no dependes de un equipo, a lo mejor algunas veces tienes un manager, a lo mejor otras veces eres tú solo contra el mundo y hacer una estimación pues yo creo que va a depender muchísimo de tu compromiso y esa estimación, híjole, pues es la que te va a estresar o te va a hacerte sentir bien durante el tiempo que dure ese proyecto o durante el tiempo que hayas hecho esa estimación. Entonces yo creo que ese skill de estimar y saber decir no, no lo voy a tener en el tiempo que tú dices, sobre todo saber decir no, es algo muy importante. Sí, te echas la soga al cuello y tú solo. Sí. Guau, sí, estimar, no recordaba eso. Le cambió la cara a Dani Sí, mira nada más como lo hicimos. Yo siempre he sido muy malo estimando el trabajo, ¿no? Si algo aprendí en este tiempo es no hacer estimaciones al aire, o sea. Sí, eso. Yo sé que todas las estimaciones van a ser malas siempre, porque no sabemos qué está delante de nosotros, ¿no? Y lo único que me funcionó a mí fue sentarme, hacer una lista de tareas, literalmente, de todo lo que me imagino que puede pasar, ponerles un tiempo a cada actividad y luego agregarle un extra de tiempo. Y luego sobre ese tiempo total, ahora yo tener un compromiso interno mío que es menor al que viene ahí. O sea, tener una deadline personal y una deadline para el cliente, pero sí, es un rollo, sí. Y también el otro lado es qué pasa si ya se te pasó la estimación, si ya vas tarde con el cliente. Aquí va a ser muy importante que nadie más va a responder por ti. Si tú vas tarde, tú tienes que pararte con el cliente y decirle no alcanzamos, cuál va a ser el plan para corregirlo, cuánto tiempo nos va a tomar y pues eso, aguantarte el regaño o las ganas de esconderte porque dan ganas de esconderse. Sí, ahí vuelve a relucir esa capacidad de negociación que también es importante tanto para, no solamente para hacer consideraciones o así que negociar, sino también pues en esa parte cómo van avanzando las cosas porque luego también seguramente te pasa el que hay que negociar requerimientos que no estaban plasmados en el inicio, cambios de requerimientos y eso también es muy delgado entre no, pues que no están cubiertos, sí, ya no, entonces creo que esa capacidad de negociación también es un punto muy importante a recalcar. Sí, lo que dice Teresita, decir no, ¿sabes? Que te llegan y te dicen oye, pero nos acabamos de dar cuenta que nos hace falta también esta parte. Digo, al final tú también eres un negocio y también tienes que poner límites y decir bueno, pues estaba fuera de nuestro alcance y de nuevo, ahí regresa lo de los contratos, ¿no? Que tengas bien estipulado cuál era tu alcance porque si no nos empezamos a meter en problemas. Sí, que te doy bien plasmado y decir mira, aquí está, que pues recordamos esto, esto y esto, A, B y C, pues el 1, 2, 3, no entra. Sí, sí, y cuando vas tarde con los trabajos, digo, me trajo muchos traumas eso, pero ser muy claro en el, ser muy realista con uno mismo en cuánto falta realmente del trabajo porque cuando ya vas con la prisa ya es así de, no, pues ahorita me pongo en la noche y empiezo a trabajar y mañana, mañana queda, ¿no? Y luego empiezas y mañana, y mañana, y mañana, y no. 4 de la mañana, no, no va a quedar. No, no va a quedar, ajá. Y eso da incertidumbre hacia los clientes, ¿no? Porque no saben realmente si pueden confiar o no en el tiempo que les estás dando. Sí. Es así de, no, pues a ver, acabo de hacer una estimación, no alcanzamos el día de hoy y según mi estimado vamos a acabar el próximo jueves. Y ya, o sea, nadie va a estar contento con eso, pero es lo que es. Es lo que hay. Es lo que hay. Sí, sí, sí. Así es. Oigan, no, pues para qué recomendar libros, aquí tenemos recomendación Dani. Él nos puede hablar de lo que es trabajar como freelance. Pero creo que podemos concluir cosas muy interesantes de este tema, de trabajar como freelance. Una, es, hay que ver los términos legales, ¿no? En los que te te estás involucrando. Segundo, esa responsabilidad personal que vas a adquirir porque eres tú, tú. O sea, independiente de que tengas un equipo a lo mejor por allá o que vayas a estar trabajando tú solo, de que vayas a tener un manager, un líder, lo que sea, eres tú. Tú eres básicamente el responsable de todo lo bueno y de todo lo malo que pueda pasar. Y otra, pues aumentar esos skills que no son técnicos, pero que sí son muy necesarios para poder sobrellevar toda la situación, ¿no? Preguntar, decir no, saber negociar. Esos tres son los que saltan muchísimo aquí en mi cabeza con todo lo que nos ha platicado Dani. No sé si ustedes quieren concluir con algo diferente. Digo, también dejar todo siempre bien plasmado, que es algo, dice Dani, que es algo muy importante, todo papelito, tanto no solamente requerimientos, parte de contratos, parte legal, todo, todo que esté por escrito mejor, escrito, firmado y todo. Dani, una recomendación final. Sí, yo les diría que si tienen curiosidad no le tengan miedo. es difícil y todo, pero sí, también es muy interesante. Digo, aprendes muchas cosas. Yo en particular me metí porque tenía curiosidad de aprender sobre, justamente sobre negociar y sobre vender y sobre cómo, cómo, este, pues te promocionas en general hacia los clientes y, y sí, uno aprende muchas cosas ahí. Entonces, si tienen curiosidad, pues sí, darse la experiencia. Igual no pasa nada, si no funciona, puedes regresar a trabajar en cierto tiempo después de, y ya, y aprendes muchas cosas. Así es. Bueno, pues con esto creo que concluimos este capítulo. Carlos, tú tenías una recomendación, ¿no? Aparte de todas las que nos dio Dani. Sí, por ahí explorando, creo que hay una, una página interesante que tiene muchas herramientas y muchos artículos. Y creo que también por ahí a veces te recitaba algunos videos, este, de cómo, cómo introducirte a todo este mundo de freelance que te darán en cuenta que no. La página que encontré es freelancer.guide. Se ve muy interesante, mucha información, así que también, pues para, eh, poder y saber a qué, qué nos enfrentamos y no, no sorprendernos en qué tanto es por ahí. Entonces, creo que tiene títulos interesantes para hacer una revisión. Claro que sí. Y si alguien es experto en, en, en esas cosas legales para freelancers o que tenga mucho conocimiento respecto al tema, puede contactarnos, este, y valdría la verdad la pena tener una plática con, contigo, persona que nos estás escuchando y, y que nos aportes un poco más al conocimiento de todo esto, ¿no? Y, pues bueno, síganos en nuestras redes sociales. Recuerden, Datalab MX en todos los estados. Espacios, escríbanos, siempre estamos muy al pendiente de sus, de sus comentarios y un último anuncio. Estamos por lanzar, más bien, ya lanzamos la convocatoria del Social Data Challenge, la versión 5.0. Recuerden, el Social Data Challenge es un, es un reto de tres meses donde ustedes trabajan con un proyecto social de interés público y lo resuelven utilizando ciencia de datos, inteligencia artificial y datos abiertos. La convocatoria está abierta, pueden revisarla igual en nuestras redes sociales, las inscripciones están abiertas. Si tienen un equipo, qué chido, si no tienen un equipo, de todas maneras pueden inscribirse, nosotros les ayudaremos con la integración a un equipo. Entonces, estén al pendiente de todos estos anuncios porque el Challenge empieza pronto. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y nos vemos la próxima. Nos vemos y nos escuchamos. Hasta luego. Gracias. Bonito día. Bonito día para todos.